Sí, la verdad que sí, estamos con todos los preparativos para lo que va a ser el Triatlón Ciudad de Goya, en su séptima edición, que va a comenzar el sábado por la mañana, con la inscripción de los niños que van a desarrollar esta actividad en la pileta de la Ostería del Nono, haciendo la parte de natación, ¿no es cierto? Y después la parte de ciclismo por calle Caguazú, la parte de pedestrismo por calle 25 de Mayo, así que los niños de 6 a 12 años van a disfrutar de esta actividad que ya lleva 7 años en Goya, con mucho éxito. El día sábado, por la tarde, a partir de las 15 horas, vamos a estar inscribiendo en Playa Lingá las categorías que se van a acoger por la tarde, por equipo, Super Sprint y Sprint. Y después el día domingo, también en Playa Lingá, a partir de las 15 horas, vamos a estar inscribiendo las categorías olímpicas, en la distancia olímpica. Así que estamos muy contentos, ultimando todos los detalles, para que Goya tenga esta fiesta del deporte que año a año suma a muchos deportistas, muchos atletas de toda la región y de países vecinos. Mira, nosotros estuvimos el fin de semana pasado en la ciudad de Corrientes, promocionando el triatlón de Goya. En Corrientes se hizo la primera Copa Nacional y estuvimos en contacto con muchos de los deportistas que vienen todos los años a nuestro triatlón y nos contaban que estaban esperando esta fecha de Goya porque se sienten muy bien, se sienten contenidos. Es una organización muy linda que cada año esperan esta fecha para poder disfrutar junto a la gente, porque eso también es lo que ellos rescatan, cómo la gente, el goyano, se suma a alentarlos y apoyarlos durante la competencia. Entonces, eso nos da fuerza para continuar, ¿no es cierto?, dándole todos los mimos a los atletas foráneos y por supuesto a los de acá también. Es una organización que lleva mucho tiempo, muchos detalles, pero queremos brindar lo mejor, lo mejor que tenemos y para ello nos estamos reuniendo con todas las comisiones barriales también, hoy, viernes a las 20 horas en el SIC, para contarles cómo va a ser el recorrido porque este año hemos cambiado el circuito, llevamos este gran evento a la zona norte que tiene que ver con toda la zona de los barrios 9 de julio, Mitre, Virgen del Rosario, 100 vivienda, Antena, a ver si me estoy olvidando de alguno, discúlpenme, el 9 de julio ya dije, Sargento Cabral, Mitre y bueno, y todo lo que abarca la zona norte. Pero también queremos juntarnos con los barrios de la zona sur para que ellos nos acompañen, porque este evento es para toda la ciudad, es el evento más grande que tenemos en Goya. Después de la fiesta del Surubí, del Rally, el Motocross, también el Triatlón, suma muchos deportistas y nuestro pueblo, gracias a Dios, nos apoya en todo. Por supuesto que sí, esa es la idea, crear estos espacios para que ellos puedan seguir entrenando y de esta manera ir a competir a los circuitos entrerrianos, santafesinos y a partir de este año se tiene también como objetivo organizar un circuito correntino. Así que estamos en plena tarea para brindar lo mejor y que tengan estos espacios los deportistas para poder quedarse en Goya y de Goya lo mejor del deporte para las otras localidades. Gracias. 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 Gracias.